Domingo Páez. Gracias, mi querido Federico, que soy el único que te quiero. A mí era que me tocaba presentarlo, esa era la vaina. No, ya, ya. Es que el personaje del año no va a bajar mi nivel, yo sé el asunto, pero yo le agradezco a Federico. Miren, Ricardo y yo tenemos 15 años, no 17, desde el 2005, 17 años procurando crear conciencia en la sociedad dominicana de la enorme estafa que ha significado el sistema de seguridad social en este país. La enorme estafa que implicó el establecimiento de la ley 8701 en República Dominicana. ¿Y por qué nosotros dos asumimos eso como una misión en comunicación? Porque Ricardo y yo, como decía ahorita, hicimos votos de compromiso de defensa del interés social. Y no hay nada más importante en una nación para el ser humano que la seguridad social. Implica la posibilidad de que ejerce el derecho a la salud. Implica la posibilidad de que reciba la protección elemental para tener una vejez digna. No un retiro, una vejez mínimamente digna. Y cuando un grupo decide apropiarse de los recursos que debe usar una sociedad para mantener sano a sus integrantes, está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Pero cuando un grupo decide apropiarse de los recursos que necesita la gente para reducir la velocidad, la seguridad que la naturaleza le asigna para llegar a la muerte, está convirtiéndose en un criminal propio de la selva. Es alguien que se alimenta de la carroña. Robarse el dinero de la seguridad social es un crimen. Un crimen de dimensiones estratosféricas. Hoy, una resolución del Consejo de la Seguridad Social acaba de reivindicarnos a Ricardo y a mí. Ustedes no escuchaban con la cantaleta de que las AFP se quedaban con un dinero grande de los afiliados de manera impúdica. En el caso de los sobrevivientes de fallecidos que eran afiliados al sistema de seguridad social, llegó a tener casi 500 millones de pesos, que todavía no lo han devuelto. O sea, de gente, de heredero, dinero de heredero, acudían a distintas patrañas las AFP, porque las AFP han adiestrado a sus empleados y a sus funcionarios para que construyan todos los obstáculos posibles a fin de que el que reclama recursos que están en sus manos se sienta vencido y derrotado por las patrañas y los vericuetos que construyen. Igual que las ARS, las ARS premian a los empleados y funcionarios que eviten la mayor cantidad de coberturas, servicios y medicamentos para los afiliados a fin de que ellos se queden con los cuartos. Ese es un entramado puro de robo. Bueno, el Consejo Nacional de la Seguridad Social acaba de aprobar una resolución para devolverle 7 mil millones de pesos. Oigan esto, señores. 7 mil millones de pesos que tienen las AFP de aquellos que entraron después de 45 años y por tanto ya tienen la edad para pensión, pero no reúnen las 310 cotizaciones que dice esa ley perversa que debe tener para poder acceder a una pensión. Pero ellos no le devolvían lo cual. ¿Ustedes se acuerdan que yo lo denunciaba? Y la gente creía que era porque la AFP mía tiene un millón y medio que se negó a devolvérmelo y que el director de esa AFP personalmente se negó a devolvérmelo. El administrador de esa AFP. O sea, un dinero que no es suyo, usted se apropia de él de manera fáctica. Hoy el Consejo de la Seguridad Social me está dando la razón. ¿No era de ellos el dinero? No era de ellos y eso era lo que yo decía, que se apropiaban de un dinero que no era de ellos. Eso no es un robo. Expropiar un dinero en su beneficio que no es suyo. Hoy el Consejo de la Seguridad Social decide devolverle 7 mil millones de pesos a su propietario porque no era de la AFP, no eran de las AFP, pero la AFP se quedaban con él. ¿Y usted sabe cuánto gana eso? Métale el 10% anual. O sea, ¿qué planteaban las AFP? Y a mí me lo plantearon y ustedes saben lo que le dije. O meter el dinero de la gente a plazo fijo en los bancos y devolverle una parte de los intereses que le pagaba ese banco como devolución de su propio dinero hasta que se cumpliera, hasta que llegaran al monto. En cuota. En cuota. Hasta que llegaran al monto. Ellos le iban a pagar una parte de la cuota. Por ejemplo, uno que tuviera un millón y medio de pesos, ellos metían ese millón y medio en un certificado financiero. Le producía 15 mil pesos mensuales. Y le devolvían 10 y 12. Y ellos le devolvían 10 y 12 mil. Como que... Ya. Como si le estuvieran devolviendo el dinero porque no era compartiendo los intereses, era devolviéndole su capital. Un dinero generado por el mismo dueño. El mismo dueño. Ya. Nosotros descubrimos eso, Ricardo y yo, hace 17 años. Y por eso es nuestra pelea. No es porque nos guste pelear. Es porque teníamos el deber humano de enfrentar esa fatal injusticia. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. La más interactiva.